Hemos presentado algunas novedades interesantes en la campaña de abono. La reducción de los precios, siendo los más económicos en segunda división en este siglo, y el cambio de lugar de venta para tener una atención más cercana y personalizada, con cita previa, son las más destacadas. Igualmente, una temporada más, ofrecemos en colaboración con Caizabán la posibilidad de financiar el abono en unas interesantes condiciones, como ya lo ha explicado igualmente. Igualmente, nos acercaremos otro verano más al norte y al sur de la isla para facilitar la mecánica junto a los diferentes canales para renovar. Queremos crecer y buscamos más apoyo en el Elidoro hacia nuestros jugadores, con la referencia de la campaña anterior, en la que gracias a las alegrías que nos brindó el equipo, la asistencia media se situó en más de 12.400 espectadores en los 23 encuentros oficiales diputados.